armas y militaria el canal de balística de la república argentina bueno este es un vídeo cortito y un instructivo he recibido muchos llamados muchas consultas y cuando digo muchos no estoy diciendo 5 6 10 20 estoy diciendo como 100 de bueno básicamente gente que se comunica conmigo de todo el país y me dice que van a renovar la celu y el trámite de renovación que en las armerías o los gestores hasta hace un mes se lo cobraban 15 mil pesos estamos hablando el valor que cobra la mac por el trámite más los honorarios de los médicos y el psicólogo del psicofísico más el instructor de tiro por el la idoneidad de tiro que le cobraban entre 15 y 18 mil pesos ahora le están cobrando entre 30 y 40 mil pesos así como escucharon y el argumento es que el anmac aumentó los precios de los trámites siempre repiten el anmac aumentó los precios de los trámites que es verdad pero vamos a ver en cuánto impacta el aumento muchachos no se dejen robar por eso está ilustra la nota esta pistola esta high power esta virome y acá una celu bueno les comento porque hay muchos que les han dicho que el trámite no vale 20 mil pesos 10 mil pesos que cada uno le pone el número que quiere yo le voy a dar los datos exactos el precio vigente al día de hoy que sabemos que con los primeros días de febrero se modificó es de 5 mil pesos para renovar la celu 10 mil pesos por la tenencia de un arma 8 mil pesos por la tarjeta de consumo le estoy dando los precios de los trámites más comunes sería 5 mil pesos la celu 5 mil pesos la celu una pizza grande de fugaceta del imperio de la pisa vale 3 mil 500 pesos la compré hace poco imperio la pisa corriente de ferricola croce frente a chacarita 3 mil 500 pesos la grande de fugaceta bueno la celu vale 5 mil pesos y dura 5 años mil pesos por año una tarjeta de consumo vale 8 mil una tenencia vale 10 mil ahora si a ustedes les estaban cobrando vamos a redondear 15 mil pesos por todo el trámite completo o sea la gestoría más los honorarios de los profesionales más el honorario del instructor de tiro más todo bueno y de ahí tiene que calcular que 800 pesos es lo que se gastaba en el trámite de la mac bueno ahora van a gastar 5 mil pesos eso quiere decir que en vez de pagar 15 mil pesos deberían estar pagados unos 19 mil 200 pesos porque esto se ha incrementado en 4 mil 200 pesos ahora una cosa es pasar de 15 a 19 mil 200 pesos y otra cosa es mentirle a la gente y pasar de 15 a 30 mil oa 40 mil a ver yo quiero que me entiendan yo considero que cada comerciante empresario o profesional tiene derecho a poner el precio que quiera si yo tengo una armería y quiero cobrar la el trámite de la gestoría de legítimo usuario 5 millones de dólares estoy en todo mi derecho y ustedes están en su derecho a decirme sí o no lo que yo no tengo derecho a hacer es mentirle a la gente decirle a un tipo que va a tramitar su celu que la mac le va a cobrar 100 dólares como le dijeron una armería de capital a una persona no los mando al frente a los de la armería porque no lo constate yo personalmente si yo lo llevo a constatar personalmente les juro que los mando al frente o sea 100 dólares le quieren que 100 dólares que 20 mil pesos todo el mundo me dice que va a valer 10 mil pesos la nueva no la celu nueva vale 5 mil pesos 5 mil pesos eso quiere decir que el trámite que en la armería lo que le cobraban se ha incrementado en 4 mil 200 pesos con relación al trámite viejo que era de 800 pesos reitero si ustedes pagaban 15 mil pesos por el trámite completo ahora pagarán 19 mil 200 pero esto no quiere decir nadie tiene derecho a mentirles y cobrarles 30 mil o 40 mil pesos está claro lo expliqué bien señores yo respeto y quiero muchísimo a los dueños de armerías y a los gestores creo que son vitales para la existencia del tiro en la argentina pero no sean sinvergüenzas no sean mentirosos no engañen a la gente díganle yo cobro tanta plata el trámite de la mac es 5 mil pesos de sellado y el resto lo cobro se lo lleva al médico o el psicólogo o el instructor de tiro está perfecto que hagan eso pero está para el culo que ya todavía no empezó recién empezó y ya están estafando a los clientes y usted señor legítimo usuario cuando va a una armería en su provincia o en su ciudad y ve que lo están estafando ojo estafando no es que le cobren caro estafando es que le mientan en los precios que le diga que la mac cobra 10 mil pesos o 20 mil pesos la celu cuando la mac cobra 5 mil pesos la celu cuando no están bueno ya renegamos bastante así que ahora vamos a jugar un poquito de buena onda por eso cambié de ilustración del vídeo bueno hagan una cosa vamos a darles un consejo desde el canal entre a la página del alma de la mac y fíjense que está el listado de profesionales médicos psiquiatras y psicólogos habilitados está listado completo de profesionales y está para contactarse entonces ustedes lo que tienen que hacer en lugar de alarmería directamente o hablar con un gestor y el que la persona está las vayan mandando y les vaya a su vez cobrando la comisión que cobra por cada cosa vayan ustedes a la página de la mac busquen algún profesional que les quede cerca de su caso que les quede cómodo contáctenlo para que les haga el correspondiente certificado con respecto a la idoneidad de tiro vayan algún tiro federal y pregunten siempre hay algún instructor de tiro que está de turno porque necesariamente tiene que estar es obligatorio y ahí lo va a poder le va a poder hacer la idoneidad averigüen por ejemplo no sé a mí se me ocurre todos los tiros federales que yo conozco siempre hacen la idoneidad y los precios no son muy caros con respecto a dónde presentar el trámite si usted es de capital federal o gran buenos aires vaya a la sede central de la mac si es de un lugar más lejano no quiere acercarse vaya a la sede repar en provincia de buenos aires el repare está funcionando muy muy bien si bien sergio berni es bastante desarmista un descarado desarmista le debo reconocer que las oficinas repar de la provincia de buenos aires están funcionando como nunca fue un desastre durante la gestión de ritondo pero ahora están funcionando tienen personal tienen las cosas están funcionando bien no no hay quejas entonces vayan a la delegación repar toda provincia tiene delegación repar no importa de la provincia de que se trate hayan una armería por eso les digo vayan a la delegación repar mucha gente dice yo soy de catamarca y soy de santiago lestero y yo soy de no sé vayan a la delegación repar y hagan el trámite ahí algunas provincias como córdoba tienen delegación de anmac recuerden lo que había pasado con él cuando estaba natalia gambaro que había un delincuente ahí que hizo una traspisonda terrible pero bueno córdoba tiene delegación anmac propia pero manéjense así en la página del anmac busquen los profesionales de la salud autorizados que ahí están listados no hay ningún problema vayan un tiro federal busquen un un instructor de tiro seguramente un fin de semana lo más común es que están los sábados a la mañana es cuando más afluencia de gente hay y presente en el trámite la delegación repar las delegaciones repar no cobran ningún tipo de comisión van a pagar exactamente lo mismo que se lo hubieran presentado en la sede central del anmac así que eso es una buena noticia y es un servicio un consejo de este canal y y y y